Hola chicos, este es Heather del canal Drawings and Science o Dibujos y Ciencias y hoy vamos a ver qué sucederá el día que Gliese 710 entre el Sistema Solar. Estrellas como estrellas de Schultz han entrado al Sistema Solar hace miles o millones de años, pero hay una estrella que se dirige hacia nosotros, Gliese 710. Esta estrella es una enana roja 60% de la masa del Sol y está 62.3 años luz, pero analicemos qué pasará el día que la estrella entró el Sistema Solar. Gliese 710 entrará en la nube de Oort, una esfera de cometas orbitando el Sol. Cuando estrella de Schultz y su acompañante enana marrón entraron al Sistema Solar hace 70.000 años, su gravedad afectó las órbitas de 10% de asteroides y cometas. Ahora imagina esto pero con una estrella aún más grande. Cuando Gliese 710 entre el Sistema Solar, cientos de cometas y asteroides chocarán con los planetas, como en el comienzo del Sistema Solar. Si un solo asteroide chocara en Nueva York, la ciudad estaría destruida. La probabilidad de que la estrella entre el Sistema Solar interior es increíblemente improbable, pero varios cometas estarán esparcidos por el Sistema Solar. La buena noticia es que Gliese 710 no entrará al Sistema Solar hoy, vendría en 1.29 millones de años, y durante ese tiempo ya hubiéramos empezado a viajar por el espacio, buscando planetas para colonizar. Entonces esto era un video analizando qué sucederá el día que Gliese 710 entre el Sistema Solar. Por favor den un like, suscríbanse y enciendan las notificaciones para que no se pierda ningún video. Soy Henard y los veo la próxima.